La agenda de actos para este lunes santo viene marcada por un lado por la celebración a partir de las 9 de la noche en la iglesia parroquial del acto penitencial. Por otro lado, y finalizado el mismo, la atención se centra en el montaje de pasos que las distintas cofradías llevarán a cabo tanto en el templo parroquial como en las distintas ermitas y casas de hermandad. De esta manera, a partir de las 10 de la noche, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno realizará por primera vez la ofrenda a su titular y a Nuestra Señora de la Soledad en la ermita de la Madre de Dios. Tras este primer acto, la cofradía del Santo Entierro llevará a cabo el tradicional montaje de sus pasos. Asimismo, y también como novedad, este año, y coincidiendo con el 75 aniversario de la traída de la Virgen de la Piedad, la banda de cornetas y tambores Cristo de la Elevación realizará, a partir de las 12 de la noche, otra ofrenda floral a esta imagen. De forma paralela, pero en la iglesia parroquial y en torno a las 11 de la noche, la Hermandad del Cristo de la Expiración también procederá al montaje de sus titulares con especial atención a la imagen del Cristo y al montaje del paso de la elevación tras su traslado desde la iglesia del convento.